¡Gracias! 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 ¿Estamos juntos? Vamos a poder parar mujeres también en errores. ¡Bienvenida a Carlos Gómez! ¡Bienvenida a Carlos Gómez! ¡Gracias! 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 Presidente del Deportivo, ¿cómo está bien? Bien. Muchísimas gracias por su apoyo, pero en verdad quien se le merece, porque va a ser nuestro próximo cupido. Cuente con el apoyo de toda esta comunidad que, hoy, está disfrutando de esas palabras tan bellas que le cuenten de mehos Dios. Quiero que ustedes sepan... ... Nosotros los Miembros del Clube Esportivo Dominicanos, nos gusta que cuando alguien no visita y se lo regresa a su casa lleven en mente esto que nos va a decir el club de contribuyo del mercado el centro cultural del contribuyo del mercado será hoy, mañana y siempre su segunda casa aplauso para nuestro presidente el señor Carlos Serra esperamos mañana la presencia de nuestro candidato donde estaremos celebrando nuestro 46º aniversario de fundación el deportivo al servicio de la comunidad